Misionero amado Misionero amado Camina seguro Jesús está a tu lado Él te va a ayudar Andando en desierto Rompiendo barreras Cruzando fronteras Llegar hasta el fin No sientes cansancio Ni el sueño te vence Hay que proseguir Con mucha paciencia Tú llevas el mensaje De la salvación En tu corazón Hay una misión Ganar muchas almas Tienes que cumplir A veces tú piensas Yo dejé mi casa Dejé mis hijos Mi esposa también Pero tú sabes Que hay muchos caminos Que hay que recorrer Cuando tu cruce Es tan pesada Te sientes angustiado Y quieres dejar Y en los caminos Cuando estás cansado Tan desanimado Te quieres sentar Pero una voz en el cielo Con amor te dice Debes continuar Debes continuar Pero una voz en el cielo Con amor te dice Debes continuar Debes continuar Mucha la miel Y obreros Son pocos Y hay que trabajar El Señor te dice No te besan Y te voy a ayudar Con mucha paciencia Y mucho valor Predica el mensaje De la salvación Yo soy Jehová Yo soy tu pastor Nada te faltará Yo soy Jehová Yo soy tu pastor Nada te faltará Hay un pueblo unido Misionero amado ¿Qué hora por ti? ¿Qué hora por ti? ¿Qué hora por ti? ¿Qué hora por ti? En tu corazón Hay una misión Tienes que cumplir Misionero amado Camina seguro Camina seguro Y eso está a tu lado Y él te va a ayudar Misionero amado Camina seguro Y eso está a tu lado Y él te va a ayudar